Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudará muchísimo a este canal. Y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora, te invitamos a que revises el repertorio de videos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país, El Salvador. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas acá, donde dice suscribirse y activar la campanita de notificación. Bueno, Pablo El Salvador, como pueden ver ustedes, hoy en la mañana y ayer he puesto videos donde la alcaldesa de Soyapango, Nersi Montano, fue llevada nuevamente ante los juzgados, ¿verdad? Todo eso ustedes lo saben. También les mostré el aspecto de que un juez ordenó detención preventiva y la mandó al centro penal Apanteos de Santa Ana, en la cual la señora fue trasladada en uno de esos camiones o unas ven especiales donde llevan a los reos, ¿verdad? Para llevarlos hacia los penales. Bueno, al parecer la señora, no sé qué pasó, pero se desmayó y la sacaron medio aguada. Y así que, pero antes que todo, quiero poner un video donde este señor, ¿cómo se llama? Un juez, el juez Durán, de apellido Antonio Durán, ha estado repitiendo lo mismo todo el año. El año pasado ya parece disco rayado, repite y repite lo mismo. Ahora volvió a repetir lo mismo, ¿verdad? El señor nos aburre de repetir lo mismo. Lo que pasa es que la declaración de todos ellos no han tenido impacto. El pueblo ya no pone atención, ya no cree al pueblo, ya no le dan paja. Pero escuchemos lo que dice este maestro, uno de los... La república y los diputados de la asamblea legislativa fueron elegidos. Tenemos desde el 1 de mayo de 2021 un estado de facto, porque a pesar de que el presidente de la república y los diputados de la asamblea legislativa fueron elegidos por el voto popular, las acciones de la remoción de los magistrados de la sala y las reformas a la ley orgánica judicial que minaron la independencia de los jueces y que removieron a la tercera parte de los jueces, esa es una medida para cooptar y apoderarse del órgano judicial. Y con esto, no tener mecanismos de control en contra de las acciones de violación de los derechos humanos y del debido proceso de los justiciables. Entonces hay una intención de manipular arbitrariamente los procesos, una manipulación para proteger a los delincuentes que están con el gobierno y para perseguir opositores políticos, para perseguir disidentes, para perseguir organizaciones sociales que se expresan o que se manifiestan reivindicando sus derechos. Entonces estamos en una situación gravísima de graves violaciones a los derechos humanos. Se han desarrollado, se han producido muertes en los centros penales a raíz de las golpizas que han propinado en los actos de tortura en contra de los detenidos y además se les ha negado la asistencia médica. Entonces estamos ante una grave violación a los derechos humanos y lo que le queda hoy al pueblo es salir a las calles para protestar, para expresar su descontento en ejercicio de la libertad de expresión. El derecho a la protesta es el primer derecho porque hay un derecho natural que es el derecho a la resistencia a la opresión, que es un derecho humano. Desde la época de la Ilustración se ha reconocido este derecho, el derecho a la resistencia a la tiranía, el derecho a resistir la opresión y el derecho a levantarse contra esta opresión. Ya aburre, lo mismo para todas las marchas, lo mismo. Va a una entrevista, lo mismo. Escribe algo, lo mismo. Y este señor no entiende que el pueblo ya, el pueblo ya cambió de mentalidad, el pueblo ya abrió los ojos, el pueblo ya no es el mismo que le dan casaca. Este señor al parecer se ve que está ardido, le han dolido los cambios que legalmente y constitucionalmente ha hecho la bancada hacía en lo que corresponde a la depuración de jueces, pijasal de jueces que habían corruptos antes que vendían la patria o vendían en su honor por unas cuantas monedas y se vendían al mejor postor. ¿Por qué no habla de eso este señor? Solo hablando lo mismo y lo mismo y lo peor que él solito, nadie le hace caso. Bueno, otro sin oficio que habló fue el otro señor Marvin Reyes del Movimiento de los Trabajadores de los Policías. Este Marvin Reyes aparece en cualquier organización allá en Azampado. Según él, es una gran voz popular y nadie le hace caso. Este también es otro sin oficio que por gusto que ladren y ladren al pueblo no le dan paja con el dedo. Así que vamos a escuchar lo que dice este. Este día nosotros como miembros del Movimiento de Trabajadores de la Policía estamos participando en la conmemoración de los 31 años de la firma de los Acuerdos de Paz. Y el mensaje que nosotros estamos exponiendo este día es que la PNC como hija de los Acuerdos de Paz y que su fundación tiene como base la actuación del cuerpo policial bajo aspectos democráticos a 31 años de los Acuerdos de Paz estos principios democráticos se han perdido. La Policía Nacional Civil en los últimos años ha tenido una instrumentalización política bajo los intereses del gobernante de turno y con más énfasis en este gobierno porque el director de la Policía actual el comisionado Mauricio Arriaza Chicas ha demostrado un servilismo como jamás nunca había tenido ningún director de la Policía en gobiernos del pasado. Este señor ha promovido acciones que violentan derechos humanos ha promovido acciones que violentan derechos políticos de los ciudadanos es más este día ordenó el establecimiento de decenas de controles vehiculares limitando la libre circulación de los ciudadanos controles vehiculares formados hasta por 50 elementos policiales y militares en diferentes zonas del país y con énfasis en el área metropolitana de San Salvador donde se establecieron siete controles vehiculares ¿cuál es la intención de estos dispositivos? Limitar el libre tránsito de las personas limitar los derechos del pueblo de venir a esta actividad a celebrar o conmemorar los 31 años de la firma de los acuerdos de paz bueno el otro sin oficio que pasa repitiendo lo mismo si supiera que este director de la PNC es el que más ha servido a favor del pueblo y expuesto por el gobierno del presidente Nayib Bukele como director y ha sabido dar frutos para su pueblo verdad no ha sido como dice él un sirviente del gobierno que ha servido ha sido un fiel ministro al servicio del pueblo salvadoreño que es una gran diferencia a comparación de los otros arruinados directores de la PNC que ha tenido la institución en gobierno del FMLN y Arena que no sirvieron para nada tenemos ahí el señor Rodrigo Ávila que hizo estirar la manita y recibir 5 mil bolitas de sobresueldo y ahí quien decía algo verdad que nadie pero bueno está bien que se expresen para que vean de que aquí hay libertad de expresión en El Salvador y lo que digan esto es pura caca y nos vale un comino y pueden seguir ladrando día y noche y ya les demostró el pueblo que no tienen impacto sus palabras ya les demostró les dio la espalda no hubo esa gran mega marcha que quieren vender o sea ponen imágenes cerradas porque no ponen imágenes de un dron donde se mire la cantidad de personas pero bueno que se puede esperar de estos gorgojos fracasados donde fracasó una vez más su marcha raquítica bueno también sobre este tema recordemos que la diputada acá Ana Belloso quiso poner en alto los acuerdos de paz vino a leche arriba y le peló la cara veamos la vigencia de los acuerdos de paz y de mantener viva esa memoria ese suceso que marcó la historia de nuestro país hoy cobra más fuerza del 2019 a la fecha hay más de 60 mil familias que han caído a niveles de pobreza extrema ante lo cual este gobierno no hace nada es una ofensa que ustedes hagan ese uso instrumentalizado de la víctima y aunque a algunos aquí no les guste que hablemos pues gracias a esos acuerdos de paz tenemos la libertad de poder expresarnos de manera libre y me agrada de verdad que los diputados de la oposición hayan aclarado que en este país no existe dictadura como todos los días se llenan la boca en esas conferencias cuando tratan de llamar la atención pero que no van tampoco al territorio porque la gente desafortunadamente no lo quiere pero lo cierto es que han dejado claro que en El Salvador hay libertad de expresión quienes han instrumentalizado siempre a las víctimas han sido ustedes quienes han sido los mercaderos de la muerte han sido ustedes salimos de la guerra para estar entre los países más violentos del mundo eso es lo que hicieron los acuerdos de paz tener más de 45 mil muertos y sumar solamente los gobiernos del FMLN y sumar más de 190 mil también personas que fallecieron posterior a los acuerdos de paz quienes utilizaban esa conmemoración de los acuerdos de paz únicamente para desde ese pleno estar hablando de un El Salvador inexistente fueron ustedes querían que la gente saliera de la pobreza bueno con los 279 millones que se robó Lorena Peña y todas las personas del FMLN perfectamente hubiéramos apoyado a esas familias más necesitadas tienen el cinismo de hablar de cuáles son las necesidades de los salvadoreños pero a la hora de estar pidiendo la partida secreta eran los primeros en estar haciendo esas negociaciones corruptas hipócritas eso es lo que son porque honrar a las víctimas es también no mentira así que ojalá que en estos próximos días que convoquen a esa marcha se les llena más que el año pasado muchas gracias bueno y pudieron ver ahí ustedes no les llegó gente se los dijo ojalá que para la próxima marcha se les lleguen se les llene más personas bueno ahora bien la llegada de la alcaldesa Soyapango al penal de Apateos se acordó del chingo de dólares que despilfarró dice y puro show típico dice bueno vamos a ver un video donde dos videos donde la alcaldesa se desmayó al momento de ser bajada de la aven donde iba trasladada la aven de la policía al momento de llegar al penal de Apateos de la Jeep de la policía de la policía Gracias. Gracias. Charly, Charly. 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 Yo. Bueno. Ahí pudieron ver ustedes una parte donde a la señora la llevan, como se llama, ya ingresando al penal de Mariona. Recuerden que la Fiscalía presentó las pruebas en las cuales fueron suficientes para ordenar que Nancy Montano siga en prisión provisional mientras continúa las investigaciones. Aparentemente le han ordenado tres meses en prisión en el penal de Apanteo y si la Fiscalía logra concretar las acusaciones, ella podía recibir una condena de 14 años de prisión. O sea, yo creo que quizás cuando se dio cuenta que o más o menos se recordó en la vez de que le dijeron de que pues sí, de que si llegarse a comprobarle iba a ser 14 años de prisión, pues en el transcurso del camino quizás se desmayó. Otros dicen que es show, pero ahí en este caso no voy a increpar o no voy a meterme en algo que no sé, no la voy a cagar otra vez, porque la verdad ahí la enfermera que estaba ahí le decía, ayúdame, ayúdame mamá, ayúdame, le decía, mire, le voy a poner otra vez aquí, mire, acá, si ustedes pueden ver aquí la, la, le dice ayúdame mamá, ayúdame mamá, le dice ahí, mire, ya van a ver. A ver otra vez se lo voy a poner, va, ya llegamos le dice, ayúdame mamá, le dice, mire, lo voy a poner de primero, va, ahí la va bajando y al parecer ya, 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 ya bajó desmayada la señora, ¿verdad? Y aquí rápidamente llega la enfermera, ¿verdad? Entonces, como les digo, no voy a escripar, no voy a meterme en detalles que si es show o no, porque la verdad solo lo sabe ahorita, bueno, yo, yo pongo hipótesis, ¿verdad? O sea, podría ser la impresión de saber o recordar que, pues, le caí, le van a caer 14 años de, si la hayan culpable durante este proceso, ¿verdad? La cual la fiscalía tiene las suficientes pruebas, ¿verdad? Y como les digo, ¿verdad? Quizás nunca se imaginó que iba a ir y recuerden que ese lugar ahí, como que él la tiene cerrada, pero lleva aire, ¿verdad? Pero, eh, quizás la decepción, recuérdense, cuando a alguien se le baja la presión, también, este, se desmaya, yo le digo porque yo he visto gente que padece de la presión y cuando se le baja la presión, eh, caen aguaditas y, 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 y se ponen heladas, sudan helados, la gente, probablemente se le bajó la presión a la señora, o no sé, o bueno, ahí se lo puede, hoy se lo puede dejar a criterio suyo, ¿verdad? Para si los critican, que sean ustedes, no a mí, el pijazo, ¿verdad? No me lo voy a llevar ahora, ni más es que soy, ¿verdad? Pero, fíjense que, ahí le dice a ella, vamos mamá, mire, le dice, vamos mamá, le dice, vamos a ver otra vez, mire, ahí, le dice, ya llegamos mamá, le dice, ahí mire, vamos, le dice, ya llegamos mamá, le dice, ayúdeme, le dice, ayúdeme, le dice, ya, ya llegamos, le dice, vaya, ahí la está sentando en la silla de ruedas, a la señora, a la señora Nancy Montano, vamos a ver, yo pienso que se le bajó la presión, la presión de, 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 de ver todo lo que se le vino, de repente, ¿verdad? Bueno, ahí le están ayudando, ahí los, 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 los policías, de los, del penal, ahí, ya llegamos, le dice, ayúdeme mamá, le dice, ayúdeme, ya llegamos, le dice, bien, bien, y la señora le hace, mmm, bueno, yo no sé, ¿verdad? Hoy sí se lo puede dar a criterio suyo, pueblo salvador, ahí, ahí viene el otro video, vaya, ahí donde la llevan ya, vamos a continuar con el otro video, donde ya la llevan, déjame un segundito, ahí va entrando al penal de Apanteo en Santa Ana, ahí estamos viendo las imágenes, ahí está, ahí la llevan, miren, ahí está, ahí la llevan ya la señora Nancy Montano, bueno, así que me deja su comentario, usted, ¿verdad? ¿qué piensa? aquí tengo el otro, miren, vamos a ver, aquí donde la llevan ya, ahí está, vamos a ver, ahí pueden ver ustedes, ¿cómo va ingresando Nersi Montano al penal de Apanteo en Santa Ana? bueno, eso es lo único que sabemos, los únicos videos que hay, he buscado más información, pero vamos a ver, vamos a ver, bueno, pueblo salvadoreño, ahí está, déjame quitar este chunche, que Dios guarde, siempre me cuesta quitarlo, ahí están, la señora Nersi Montano, ya es oficialmente, vamos a ver, vamos a ver si los penales han actualizado la información o los datos, porque también ahí ponen información, ¿verdad? vamos a ver, déjeme ver si tienen más, al parecer, no más han puesto cuando ya entró la señora a recinto, ¿verdad? al recinto del penal, ahí, ¿verdad? bueno, mira, aquí pueden ver ustedes, que creo que se lo leí esto, la imputada ya está, ok, aquí ya está bien la señora, miren, la imputada ya está tras la reja del centro penal Apanteo en Santa Ana, sin ningún tipo de privilegio, o sea que, bueno, ahí es la única foto que ha puesto penales, se ve, donde la señora Nersi Montano ya está dentro de los penales, entonces, ahí ya la bajaron de la, de la, ¿cómo se llama? de la silla de ruedas, y si ustedes pueden ver, señores, al fondo se mira una colchoneta, no más, en el suelo, ¿verdad? una colchoneta en el suelo, o bueno, o no, una colchoneta, el lugar donde supuestamente es la cama, o será la cama de ella, miren, ahí, esas son las imágenes que se han dado por el momento, así que, este es mi reporte de este día, pueblo salvadoreño, en la neta, ese vez, vamos a hacer un en vivo ahora, para hablar de las marchas, y hablar de la señora Montano, vamos a recibir llamadas, para los dos temas, ¿verdad? de las marchas raquíticas fracasadas, y de la señora que ya está, en los penales de Apanteo, así que, los espero papayito, allá, es de gratis, y es de choto, así que, o lo hago aquí, lo hago aquí, en impacto, o en la neta, no sé a dónde lo voy a hacer, pero bueno, este fue el informe, gracias por su like, he visto muchos likes en los demás videos, y nos vemos en otro video, salud, nos vemos.